que ruedas morridos que no entiendo que buenas buenas acá andamos con Ramón saludo para Belito, ahorita nos vamos a ver que es mi mamá, hoy tocó venir al día de la plaza y vamos a mover el bote vamos a mover todo el perro saco de lo que trae arena y nos trajimos a la vecina y a Conchis también y ya vamos a entrar vale y allá está la ambulancia y me desmayo y aquí estamos de las telas y todo el rollo dice la chula que no me voy a dejar bailar pero yo le dije que las fans me piden y me van a tener que ir y me dice que me voy a llevar el brazo, que no me va a soltar pero vamos a ver, a ver que frío vamos a ver que frío y aquí están las empanadas, pero como ya quieren adelgazar no voy a comprar ni una está en rojo 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 dale vamos gracias gracias miren 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 aquí estamos con Ramón y Rero reza ya me voy a reír pero eh dijo que me iba a soportar acá cuando me veía y todo el rollo pero a ver háblele pues porque así es como la gente solo para la amiga de Verito ya ahora no está en el chat está en vivo para que la vean y a mi compa Ramón es un poco tremendo y se echa pedos en el en vivo y acá está mi compa mira yo los veo todos los días seguidos no hombre no tan tremendo a ti te pega a ti te pega a ti te pega mi jefa no pero ahora la traigo bien cintiada así que no familia hay que andar en el centro vale y vamos a ver a vender verduras y frutas y torpedos y a ver que flow y ahora la gente me está mirando muy raro así que mejor llamo a caer hola 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 ¿qué están haciendo? miren aquí me tope con la chula Mari y con mi compa Javier chicos es ella así que ven aquí en el centro saludos de tijeras por el apoyo hola 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 ¿qué pasa? y a veces me dio rato que la gente puede te hago esto ¿eh? ¿qué tal? venga tu mamá saludo hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!